Pues ya estamos en la zona cine de Aldía. José Ignacio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, la primera película es de un director que hizo un resacón en Las Vegas y que ahora lleva la comedia a terrenos donde no suele haber mucha comedia. No es que sea un resacón en Irak ni un resacón en Afganistán, pero poco más o menos, se le parece un poco, porque la historia, que por cierto es real, es la historia de dos chicos americanos muy, muy jóvenes que con eso, con veintipocos años, hacen fortuna en un negocio que hay que reconocer que está feo, que es el tráfico ilegal de armas. Y también trabajando para el gobierno de Estados Unidos, negociando en su nombre con esos países con los que se supone que el gobierno de Estados Unidos no puede negociar con luz y taquígrafos. Por eso, bueno, la película transcurre en distintos escenarios, también en algunos, pues eso, Irak, Afganistán, todos los escenarios postbélicos de los últimos años en Estados Unidos. Ellos dos, ¿quiénes son? Pues Miles Teller y Jonah Hill, secundados por Bradley Cooper, que ojo, sus fans tampoco se abalancen sobre los cines porque tiene un papel limitado. Y estamos viendo ahí también a Ana de Armas, que es cubana, pero bueno, que lleva bastantes años en España triunfando en series y tal, y que ahora se está abriendo paso en Hollywood como tantos otros antes que ella. Son muchos, José Ignacio, los actores de Hollywood que terminan dando el salto y terminan dirigiendo películas. En España también ocurre, no tanto, pero también. El último ha sido Raúl Arevalo. Raúl Arevalo, y es que, bueno, a poco espabilado que seas, si eres actor y trabajas con todos los buenos directores con los que ha trabajado Raúl Arevalo a lo largo de su carrera, pues eso es, yo creo que infinitamente mejor que cualquier escuela de cine. Ninguna escuela de cine te permite ver cómo trabajan, pues, Isi Arbollaín o Alex de la Iglesia o Grecia Queregeta o todos los directores a los que ha tenido la suerte de ver trabajar Raúl Arevalo. Ahora lo debuta como director con esta película, Tarde para la Ira, que se ha presentado en una sección paralela del Festival de Venecia, que ha gustado mucho y que es, en palabras del propio director, un thriller sobre la venganza realista, sucio, y él dice que quería que captara perfectamente la violencia cruda, seca y áspera. O sea, que sepa el público a lo que se va a enfrentar. Duelo interpretativo entre dos hombres, un Antonio de la Torre, que es con pinche habitual de Raúl Arevalo como actores, y el otro, Luis Callejo, que interpreta a un hombre que sale de la cárcel después de ocho años. Parece que va a ser una de las películas españolas de esta temporada. Bueno, y un poco más de violencia, estamos de regresos. La semana pasada saludábamos aquí la vuelta de Kevin Costner, ahora la de Mel Gibson. Quedó muy mal, por cierto, la película de Kevin Costner. A ver si Mel Gibson tiene un poquito más de suerte en la taquilla con Bloodfather, la historia de un padre al que su hija acude en busca de ayuda. Porque como padre no ha sido gran cosa este personaje, pero sí que en los bajos fondos se sabe desenvolver bien. ¿Y por qué en los bajos fondos? Bueno, pues porque ella ha caído en la trampa de un exnovio, y de resultados de lo cual está perseguida por peligrosos mafiosos. Así que nada mejor que llamar a papá, que es un artista de los tatuajes, para que la proteja y la defienda. Pues eso sí, en un absoluto festival de violencia. Deciros que la novela en la que se basa le echó el ojo hace ocho años Sylvester Stallone para protagonizarla. O sea, que os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. Llevamos ya unos cuantos años buscando entre todos un nuevo James Bond. Se hacen muchas quinielas y quién podría ser el relevo de Daniel Craig. Pero nada, los productores siguen pensando que es el mejor. Que el mejor relevo de Daniel Craig no es otro que el propio Daniel Craig. Y para ello van a recurrir a un elemento muy habitual en estos casos, La Pasta, ponerle mucho dinero encima de la mesa, en concreto 150 millones de dólares, que al cambio son 133 millones de euros, porque haga dos películas más. Él no ha sido ambiguo al respecto, porque el año pasado dijo que prefería acuchillarse las muñecas antes que volver a ser James Bond. Pero el problema es que hay un precedente bastante ilustre, en concreto el primer James Bond, Sean Connery, no volvió una, sino dos veces. Volvió a interpretar el personaje. El personaje, recordáis que él dijo que nunca jamás volvería a ser de James Bond. E irónicamente los productores de su última incursión llamaron la película Nunca digas, nunca jamás. Bueno, y Paolo Sorrentino que ha arrasado en Venecia. Y sobre todo cuando ha anunciado el próximo lío en el que se va a meter. Sí, porque él había ido a Venecia a presentar la serie El joven papa, pero el auténtico revuelo se ha desatado cuando ha dicho que su próximo proyecto, que lo que tiene en mente es hacer un biopic de un personaje italiano que ha sido ciertamente polémico en los últimos años. En concreto, el varias veces primer ministro Silvio Berlusconi. Claro, una película sobre Berlusconi con el estilo de la gran belleza, pues desde luego es una cosa muy atractiva, teniendo en cuenta que además que Sorrentino, aparte de la gran belleza, pues hizo Il Divo sobre Andriotti, o sea que este tipo de biopíxeles también. Hay un tema que añade morbo adicional, que es que las últimas películas de Sorrentino han estado producidas por una compañía, que a lo mejor les suena a los espectadores de cine italiano, que se llama Medusa Films. Se da la circunstancia que Medusa Films es de Mediaset, es propiedad de Berlusconi, no sabemos si Berlusconi va a estar dispuesto a producir una película sobre sí mismo, si no le ponen muy, muy bien. Yo creo que lo fundamental para Berlusconi va a ser la taquilla, ¿no? Si ve que hay taquilla... Sí, si él además tiene medios de comunicación que son contrarios a él, o sea, yo creo que mientras haga dinero Silvio va a dar el visto bueno. Muy bien, gracias José Ignacio. A vosotros. Gracias. Bien, también pueden dedicar el fin de semana a leer...